¡Guachos! ¿Qué onda cumplanieros? ¿Cómo andan? Como mañana es el cumpleaños de una persona muy especial para mí, hoy le voy a contar la historia del origen de los cumpleaños. ¿Qué? Hay historia para cualquier cosa, ¿no? Se cree que la joda empezó en el antiguo Egipto, en el año 3000 a.C., pero sólo para los faraones y se tenía en cuenta la fecha a partir de que fueron coronados. Un mejor regalo que un auto para tu mayoría de edad que te parece un reino entero. Se cree que el festejo servía para alejar a los malos espíritus y garantizar la protección de la persona durante todo un año. Por ahí los espíritus venían a decirte feliz cumpleaños, che, qué mal anfitrión. A partir de ahí, otros pueblos adoptaron la costumbre, pero para homenajear a sus dioses. Los babilonios sumaron la costumbre de la torta de cumpleaños, sólo que ésta estaba hecha de harina, cereales y miel. Pobres babilonios, jamás conocerán el placer de un buen bizcochuelo. Y que la torta sea redonda era en honor a la luna. Sin imaginar que nosotros también quedaríamos redondos de tanta torta. No estoy gordito, estoy honrando a la luna. Los antiguos griegos sumarían a la joda las velas, sólo que ésta no estaría encima de la torta, sino alrededor, y ellos dejaban que se consuman todas. Se creía que cuanto más duraba la vela, más prosperidad traía para el dios y sus súbditos. Y que también alejaban a los espíritus malos. No sé qué tienen los espíritus con las velas, pero, en fin, velas. Pero, con la llegada de los romanos, los griegos se hacen fiesta, los romanos se hacen fiesta. ¡Qué imperio! La joda no quedó sólo para los dioses, sino que se empezaron a celebrar los nacimientos de los emperadores. Y así, de arriba para abajo, toda la escala social empezó a festejar su natalicio. ¡Natalicio! ¡Pará! ¡Diccionario ambulante! Pero, con la llegada del cristianismo, esto de festejar los cumpleaños se prohibió, porque era visto como una práctica pagana. Siempre tan divertido el cristianismo. Pero, en el siglo IV, con la llegada de la Navidad, que básicamente es el cumpleaños de Jesucristo, los cumpleaños volvieron. ¡Sí! Continuando, serían los alemanes a quienes se les ocurriría poner las velas encima de la torta, tantas velas como años cumpliera el homenajeado, y obviamente apagarlas de un soplido para que la torta no se llene de cera. Y espero que se les haya ocurrido todo justo, porque si no, mucha gente comió torta con cera. Igual, preferiría que le pongan cera antes que fruta. De ahí, la costumbre dependiendo del país de pedir uno o tres deseos al soplar las velas. La cantidad de deseos también dependerá del valor del dólar. Y que si se apagan todas juntas, él o los deseos se cumplirán ese mismo año. Y la superstición de que si se cuenta o cuentan él o los deseos, este o estos no se cumplirá o no se cumplirán. Banana, hasta por ahí nomás. Pero durazno, frutilla, hay gente que le pone kiwi a la torta. Hay muchas costumbres que giran alrededor de los cumpleaños y cada país tiene la suya. Por ejemplo, en Argentina se acostumbra a tirarle la oreja al cumpleañero tantas veces como años cumpla. Y se debería acostumbrar a regalar una audiometría después de eso. Pero entre las costumbres populares tenemos la piñata. ¡Piñata! ¡Golosín a su muerte! Que se cree que fue un juego traído de China por el navegante Marco Polo en el siglo XIV. Aunque también se cree que ya era una costumbre de los antiguos aztecas de México del siglo XV. Pero ningún cumpleaños se podría celebrar sin su tradicional canción que los cumpla Félix, Happy Birthday to you en su inglés original. Que por supuesto es la canción más popular de habla inglesa. En tu cara, Imaging de John Lennon. Una canción que fue escrita en Estados Unidos, Kentucky en 1893 por las hermanas estadounidenses Mildred y Patti Smithfield que eran maestras y la canción originalmente se llamaba Good Morning to Hall. O sea, buenos días a todos porque era una canción que ellas usaban para que sus alumnos se saluden antes de empezar las clases. ¡Ejitazo que se mandaron! La canción con letra fue registrada en 1935 y le perteneció a la discográfica Warner Music Group que obviamente ganó fortuna por tener los derechos de la canción. ¡Que los cumpla Félix! ¡Paren que tengo que pagar para continuar con la canción! Aunque en 2015 por sentencia del juez George King la canción se convirtió en dominio público. ¡Fortuna la que se habrán hecho! ¡Fortuna! En fin, mi nombre es Diógenes y esta fue la historia del origen de los cumpleaños. Resumidita para bolsillo del caballero para la cartera de la dama. ¿Querés ponerle crema? ¡Ponele crema! Chocolate va como piña pero siempre, siempre dulce de leche, amigo. ¡Siempre, siempre dulce de leche!